Después de la tormenta que en tu pecho puedo entrar y ser más yo, me muevo yo Y por bandera de ilusión me miras y te pierdo Que yo no te pierdo, que yo en los eventos, en tu boca y en tu cuerpo Mujer, me dio la pena, aunque era necesario para estar con tu amor Mujer, me dio la pena, aunque era necesario para estar con tu amor Mujer, me dio la pena, aunque era necesario para estar con tu amor Mujer, me dio la pena, aunque era necesario para estar con tu amor Mujer, me dio la pena indo a tu mano, aunque era necesario para estar con tu amor Yuseppe, Yuseppe ¡Gracias!